Buenas tardes a todos, mi nombre es Miguel Zamora y vamos a empezar con la clase del día de hoy que es Introducción a Python. El tema de hoy es un tema muy interesante y quiero romper un poco de tabús al respecto de lo que es iniciar la programación o la vida en la programación. Tengo una ingeniería en cibernética y sistemas computacionales, esto fue en la Universidad de Lasalle. Después hice una maestría en negocios internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de México y posteriormente tuve la oportunidad de hacer un diplomado en dirección de alta gerencia en Alemania. Nuestra agenda, ¿qué vamos a ver el día de hoy en estas dos horas? En primer lugar vamos a ver qué es Python. Después vamos a ver cómo instalar Python. Después voy a enseñar cómo instalar y cómo configurar lo que es Visual Studio Code. Vamos a ver los primeros pasos en Python. Python es un lenguaje de programación. Después, Python es el propósito general. Para cierto tipo de dispositivos especiales. Python no. Python sirve para desarrollar aplicaciones web, sirve para hacer cálculos estadísticos, sirve para hacer machine learning, sirve para hacer dashboards, sirve para hacer aplicaciones en celulares, sirve para muchísimas cosas Python. Por eso le llaman que es un lenguaje de programación de propósito general. Está orientado a objetos. Y por supuesto también se puede utilizar para el desarrollo web. Es algo que no todos los programas lo pueden hacer. Python sí sirve muy bien para hacer desarrollo web. De hecho, ahorita tiene mucho poder en esto, sobre todo en el back-end. Ok. Respondiendo a la pregunta, ¿qué es un lenguaje? No de computación, sino un lenguaje. ¿Qué lenguajes conocemos? El español, el inglés, el francés, el japonés, el coreano, el ruso. Bueno, ¿qué es un lenguaje? Un lenguaje es un sistema de signos que utilizamos para comunicarnos oralmente o por escrito. También se le conoce a un lenguaje como un conjunto de reglas y sonidos. Bueno, sonidos y son valores que utilizamos para comunicarnos. ¿Qué relación tiene esto con los lenguajes de programación? Pues resulta que los lenguajes de programación también son un conjunto de reglas y símbolos que usamos para escribir programas. Los que son nuevos en programación muchas veces tenemos este dilema. ¿Con qué empezamos? Empezamos con Python. Empezamos con Java. Empezamos con Go. Empezamos con C. La verdad es que cuando estás emprendiendo un lenguaje de programación, te espanta la realidad de un nuevo lenguaje. Me dice, ching, es que yo no lo conozco. ¿Cómo vas a aprender este nuevo lenguaje? Pero la verdad es que si sabes programar, pasarte de un lenguaje a otro es muy sencillo. Únicamente tienes que saber la sintaxis de ellos. Aquí vemos el mismo ejemplo. La diferencia entre Python y Java. Si ven, Python es mucho más compacto, es mucho más sencillo. La idea de Python es que se pareciera mucho al idioma inglés. Me preguntaban también, Python es uno de los lenguajes, pero ¿cuántos lenguajes de programación existen? Si buscamos en Wikipedia, nos da grandiosa cantidad de 700. Es decir, hay 700 lenguajes de programación junto con Python. Unos son más grandes que otros, unos tienen más fama, unos tienen más soporte, unos han aparecido y desaparecido, otros han por desaparecer. Sin embargo, Python es de los grandes. ¿Cuáles son los grandes hoy en día? Tenemos lo que es Save, tenemos Java, tenemos Haskell, tenemos Python. Por supuesto, tenemos JavaScript, tenemos Visual Basic, tenemos los .NET. Pero si quieres iniciar en el mundo de la programación, si aprendes Java, C o Python, es muy seguro que consigas trabajo y buenos proyectos. Ok, un poco de la historia de Python. Él es la persona que desarrolla Python. Su nombre es Guido von Rossum, él es de Países Bajos. Él es la persona que se encarga de desarrollar Python allá por los 90s. Muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿de dónde viene Python? Python en español significa Python, como Anaconda, la víbora. Pero esta persona toma el nombre de Python de una serie que le gustaba mucho a él, que era Monty Python. Ok, entonces, ¿por qué aprender Python? Además de que sea sencillo, fácil de aprender, la otra razón es de que es el lenguaje más popular en este momento en el mundo. Y cada vez va creciendo más y más y más. Eso no quiere decir que vaya a ser así siempre. Si vemos, les hablo hace cinco años. Hace tres años que yo estudié, Python ni siquiera figuraba en esta gráfica. Tres años después, Python se va a ver en el más grande. Pero acuérdense, no quiere decir que se van a volver obsoletos sus conocimientos. Cuando aprendes a programar, es muy sencillo pasarte de Python a Java a C. Únicamente tienes que aprender la sintaxis del nuevo lenguaje. Y a todo esto, ¿para qué sirve programar? Si aprendes a programar, puedes hacer aplicaciones que te sirvan para hacer tu trabajo a diario más sencillo. Te sirve para hacer páginas en Internet. Te sirve para hacer aplicaciones en dispositivos móviles. Te sirve para hacer tintas en línea. Te sirve para hacer aplicaciones para los gadgets, Internet de las cosas. Te sirve para crear robots. Si alguien tiene la curiosidad de cómo hacer robots, más adelante vamos a hablar de cómo hacer un robot en esta clase. Te sirve para hacer aplicaciones, también te puede servir para dar clases. Pero bueno, ¿qué necesitas para aprender Python o empezar a programar en Python? Hay cuatro niveles que tienes que conocer en programación. Número uno es tu código. Todo lo que tú hagas en Python es el nivel más alto. Es donde está tu programa, es donde está tu archivo, es lo que tú corres, lo que conocemos como un programa fuente. Abajo de eso están los editores. Es lo que vamos a ver aquí, cómo instalar, que es el Visual Studio Code. Sin embargo, hay otros. Puedes programar desde con un Notepad++. Y muchas herramientas que utilizamos es Excel y Google Chrome. Es decir, son cosas que ya tienen en sus computadoras. Tal vez puede faltar únicamente el Visual Studio Code, que vamos a ver cómo instalar ahorita. Pero son cosas que ya tienes en tu computadora. ¿Qué más es para programar Python? Que es una de las ventajas que tienen. Es que no importa si tienes Windows, si tienes Mac o si tienes Linux. En cualquiera de los tres sistemas operativos puedes aprender a programar Python y desarrollar casi cualquier cosa en Python. Y abajo de esto tenemos las computadoras. Muchas veces me preguntan, bueno, ¿qué computadora me sirve? Tengo una laptop viejita, ¿me sirve para vender Python? ¿Tengo que comprar una nueva computadora para aprender a programar? La verdad es que cualquier computadora que tengas te sirve perfectamente para aprender a programar en Python. Lo que recomiendo es que tengan una laptop. Si tienen laptop, siempre pongan un monitor externo. Si tienen una escritorio. Si tienen una Mac, también sin problema pueden aprender a programar ahí en Python. También máquinas virtuales. Ahí pueden aprender a programar en Python. Si no saben qué es, no se preocupen. Ahorita vamos a ver lo que es una máquina virtual. Raspberry es una solución que podrá servir en las escuelas de México, en las escuelas públicas. Ya que con un muy bajo costo se pueden armar salones con 20, 30 raspberries a un bajo costo para que los alumnos de México puedan aprender a programar en Python. Y cuando me preguntan, ¿hoy se puede aprender a programar en Python en las tablets o celulares? Yo les digo que sí. Ahí es una excelente manera de ver los videos. Ahí están los cursos, los tutoriales, la documentación. Sin embargo, no recomiendo mucho para lo que quise pillar código, empezar a escribir. Porque es complicado de copiar, pasar de una pantalla a otra. Entonces, si ven, no importa qué sistema tengan, qué computadora tengan, desde el día de hoy pueden empezar a aprender en Python. Así es como se ve este tipo de soluciones que les digo para... Son soluciones muy bajas, muy económicas para aprender a programar en Python. Lo único que les haces es una Raspberry. O su competencia. Un monitor, un teclado y un mouse. Si lo vemos en precios de Amazon, ¿cuánto costaría todo esto? 3,500 pesos. Y tienes algo listo para empezar a enseñarle a algún joven, a alguna escuela. O inclusive para ustedes mismos. Que si lo ven, es mucho más barato que cualquier computadora. Ok, ¿qué programas necesito entonces? Por supuesto necesitas Python o una intérprete de Python. Necesitas Visual Studio Code. Un editor de texto. Un explorador de internet. Un lector de PDFs. Algún programa para ver videos. Y algo para descomprimir. Estos son los siete programas básicos que necesitas para aprender Python. La ventaja de esto es que, como les digo, funcionan en todas las plataformas y además son gratis. Ok, el mejor lugar para adquirir todos estos programas, no sé si alguno ya lo conozca, es una página que se llama Ninite. O Ninite, que lo he escuchado. Esta página es la que utilizamos para dar soporte cuando queríamos instalar todos los programas de golpe. En lugar de ir programa por programa, página por página, ustedes entran a esta página. Van a ver esta interfaz. Lo que tienen que hacer es escoger todos los programas que ustedes necesiten para su computadora. Darle en instalar. Y este programa instala automáticamente todos los programas. Y la gran ventaja es que si ya lo tienen instalado, simplemente checa si está actualizado. Si está actualizado, se lo salta. Si falta actualizar, lo actualiza. Y lo más importante es que no instala ninguna de las molestas barras de internet que luego algunos de estos programas de gratuitos traen. Entonces, si les ha pasado que de repente instala algún programa, algún antivirus, algún editor de texto. Y de repente abren su explorador de internet y ya tienen alguna barra que no querían. Este programa en Ninite se salta todo eso. Únicamente tienen que escoger qué programas quieren y automáticamente lo van a instalar en su máquina. Y lo mismo, funciona tanto en Windows, como en Mac, como en Linux. Para esta clase, ¿cuáles necesitamos? Aquí están los básicos que necesitamos, que es Google Chrome, Foxit Reader para ver PDFs, Python 3, Notepad, Visual Studio Code, VLC, los códecs para ver cualquier tipo de video y 7zip. Otros programas que les recomiendo que tengan en cualquier máquina es Firefox, que es una alternativa a Google Chrome. Windows Start, que sirve para analizar sus discos duros. Zoom, que es la aplicación que tenemos ahorita. El de Torrent, que sirve para compartir archivos. Google Drive, o no le digo en Google Backup. Y Paint.net. Programas que siempre les digo que no instalen cuando no son, digamos, al usuario básico. Es que no vamos a instalar antivirus extra a Windows. Entonces, ¿cómo instalamos Python? Lo que tenemos que hacer es, abrimos una página de internet de Google Chrome. Entramos a la dirección Python. Siempre les digo, no se acuerden las páginas como tal, porque luego cambian. Siempre les digo, es mejor aprendan a buscarlos. Si escriben Python en Google, el de aster ayer les va a aparecer luego, luego, la página correcta, que es python.org. Damos clic. Y esa es la página en la cual está absolutamente todo lo que tienen que saber sobre Python. Muchos alumnos me dicen luego, oiga, ¿dónde puedo conseguir la documentación? ¿Dónde puedo empezar a aprender Python? ¿Cómo puedo aprender lo que, digamos, la base de Python? Siempre recomiendo que se vea en esa página. ¿Por qué? Porque en esa página está absolutamente todo lo que tienen que saber sobre Python. Si vemos en la parte de arriba, está la documentación. Aquí está todo sobre Python, las últimas versiones que han habido. Hay tutoriales, hay referencias, hay cómo instalarlo, están los módulos. Vaya, está todo lo que tengo que saber sobre Python. Después, si alguien dice, bueno, yo no sé si es lo adecuado para mí, o no tengo idea, o no me acuerdo cómo los enseñaron a instalar Python, si ustedes entran a esta página, van a ver que en la parte de en medio aparece este cuadrito amarillo. Si nosotros le damos clic ahí, desde la misma página de Python nos va a lanzar un intérprete, con la cual, sin instalar absolutamente nada, únicamente teniendo Internet Explorer, bueno, este, tener Internet, y entrar a esta página, ustedes van a poder empezar a aprender a programar en Python. Esto que tenemos en medio, si ya me intérprete, aquí ustedes pueden empezar a escribir líneas de código. Vamos a poner lo más básico que existe en la programación. Es algo que los que ya hicieron programación, segundos, tomar el idioma, español. Es lo que todo el mundo conoce como Hola Mundo o Hello World. Es lo que cada, los programadores, cada que aprendemos un nuevo lenguaje, o empezamos con una nueva herramienta, es la primera prueba que siempre hacemos. Es como decir, todo está instalado y está funcionando. Entonces, vamos a empezar con lo más básico que todos, programar su ordenador, siempre empezamos. A mí no me gusta, bueno, nunca me ha gustado el Hola Mundo, yo siempre voy a que pensar en grande. Entonces, vamos a decir, Hola Universo. ¿Por qué? Pues porque es mi programa, y uno en programación puede hacer lo que uno quiera. Vamos a Enter. Y si ven, la computadora está escribiendo Hola Universo. Si ven, esto ya es Python. Así de sencillo es aprender a programar en Python. Bueno, cosas un poco más elevadas que tal vez muchos digan, bueno, no tengo idea que es una variable. Una variable es tan sencillo como ponerle un nombre, y le ponemos un igual a algo. ¿Qué es decir que vas a poner A es igual a 10? ¿Sí? Recuerda las matemáticas. ¿Qué pasa si le ponemos que B es igual a 20? Y ahora le ponemos que C es igual a A más B. ¿Qué pasa si le ponemos que imprima C? Y nos debe decir, nos debe decir que es 30. ¿Por qué? Porque A que vale 10, sumado a B que vale 20, da 30. Si ven, esto es Python. Estos son los principios de Python. Es lo más básico de Python. Ustedes pueden buscar muchos cursos en YouTube, en tutoriales, comprarlos, entrar a ellos, y C siempre empiezan con esto como lo básico. Yo les digo, esto no es la base de Python. Esto es la sintaxis de Python únicamente. Nunca se queden con esto. Muchos alumnos me han preguntado, bueno, ya sé todo de Python. ¿Cómo consigo trabajo? Y al preguntarle, bueno, enséñame qué es lo que sabes, te enseñan a hacer sumas, a hacer divisiones, a hacer listas, a imprimir listas. Yo lo que les digo es que eso no es la base, eso es la sintaxis. La base es cuando ya sabes conectar una base de datos, cuando sabes cómo levantar un servidor, cuando sabes cómo hacer una vista. Eso es la base. Entonces acuérdense, estos primeros no es la base como tal, es únicamente la sintaxis, que como ven es muy sencilla. Algo que siempre te dicen cuando empiezas Python es importar. Esto sirve para importar módulos. Ahorita no se preocupen, únicamente quiero que lo ven. Siempre también se inicia esto en Python. Import this. Esto es algo que el creador de Python nos deja a todos. Bueno, no es el creador, fue uno de los colaboradores, pero es de los creadores de Python. Lo que nos dice es el C de Python. Que nos dicen, ¿cuáles son las bases de Python? ¿Por qué crear un Python? ¿Por qué Python es diferente de C? ¿Por qué Python es diferente de Java? ¿Cuáles son sus principios? Y si ven, aquí los pueden ver, que nos dice, lo hermoso es mejor que lo feo. Lo explícito es mejor que lo implícito. Lo simple es mejor que lo complejo. Y lo complejo es mejor que lo complicado. Bueno, los que tengan curiosidad lo pueden ver. Es una buena herramienta para empezar a entender lo que es importar paquetes o módulos a Python. Entonces vean, así de sencillo es empezar a aprender a programar Python. No tiene que tener absolutamente nada instalado. Únicamente su navegador, abrir la página de Python.org y listo. Pero bueno, vamos ahora a hacer lo que nos corresponde, que es instalar Python. Lo que tenemos que hacer es, nos vamos a descargas y nos vamos a Python. Estoy en una máquina virtual, estoy conectado con 20 personas. Entonces se queda un poco de paciencia esto. Nos va a empezar a bajar un archivo, que es el instalarme de Python. Acuérdense, esto funciona en cualquier Windows. Si ustedes dicen, oye, pero yo no tengo Windows, yo tengo Mac. Entonces aquí nos podemos ir a la opción de Mac. O a otras plataformas. Si le dan clic, aquí les va a decir paso a paso cómo instalar Python. Si alguien dice, oye, pero no la entendí. Si vosotros no entendí cómo instalar Python, nuestra herramienta confiable, youtube.com. Le ponemos cómo instalar Python. Vamos a ver una Mac. Y vean, aquí nos viene una cantidad de tutoriales, paso a paso de cómo hacer. Muchas veces también me preguntan, ¿por qué hacerlo en inglés? Recomendación, siempre aprendan los lenguajes de programación, las herramientas en inglés. ¿Por qué? Porque todo el mundo habla inglés. Bueno, casi todo el mundo habla inglés. Ustedes van a encontrar gente de Francia, de Alemania, de Suiza, de Japón, de Australia. Australia se habla inglés. En México, de Sudamérica, preguntando en inglés y contestando en inglés. Entonces, ¿por qué? Porque es mucho más fácil encontrar respuestas si lo hacemos en inglés que en cualquier otro idioma. Entonces, recomendación, siempre que salga en un programa, háganlo en inglés. Ya sea Windows, ya sea Python, ya sea Visual Studio. ¿Cómo instalamos Python? Ya que lo bajamos, nos vamos a la parte de aquí abajo. Le damos a abrir. Decimos que sí, queremos ejecutarlo. Y nos va a preguntar aquí, ¿decesan instalar Python en tu máquina? Importantísimo. Antes de decirle que sí, hay que activar esta casilla que dice agregar Python al path. Les voy a explicar por qué. Si no hacen esto, después lo tienen que hacer de manera manual y es un poco compleja para los usuarios principiantes. Entonces, acuérdense, antes de darle a instalar, siempre agregar esta palomita en agregar Python al path. Con esto le damos a instalar ahora. Decimos que sí. Y empiezo a instalar todo lo que es Python. Un poquito de paciencia. Cuatro, lo que se llevan de esta clase es que vean que esto es muy sencillo. También es una clase en vivo. Muchas veces ustedes van a ver tutoriales en YouTube que la gente que los hace pareciera que son perfectos. Pareciera que la gente que los hace son robots que desde que se despertaron, desde que nacieron, ya saben Python. Y cada paso que dan es perfecto. Jamás fallan. Eso jamás pasa en la realidad. En programación, siempre la toras, siempre falla algo. Y tienes que saber la manera en la cual resolver estos problemas. Entonces, por eso es importante que en esta clase vean qué sencillo hacer todo esto. Aquí no hay cortes. Aquí van a ver paso a paso cómo hacerlo. Pero importante, si de repente se atoran en algo, sepan que eso nos pasa absolutamente a todos. No tienen que saber todas estas cosas de memoria. ¿Por qué? Para eso ya está internet. Mientras más lo vayan haciendo, más van a acordar de los pasos. Sin embargo, esto es muy sencillo de aprender. También usted puede decir, oh, ¿cómo sabe todo esto? ¿Cómo sabe a qué página entrar? ¿Cómo sabe que no hace que darle clic? ¿Cómo saben que es importante darle esa opción que desea agregar a PAD? Pues porque una vez lo hice, no agregue eso y después vi lo complicado que es agregarlo al PAD. Listo. Ya estamos instalados. Y tenemos Python listo. Ok. Ahora cómo probamos que realmente Python está en nuestra máquina instalada. Muy sencillo. Nos vamos aquí a la parte de buscar. Escribimos este comando que es importantísimo, que lo vamos a ver en el mundo de la programación siempre. Es cmd. ¿Qué hace cmd? Nos abre el command prompt. ¿Qué es el command prompt? Es la consola de Windows. Si ven, aquí se empieza algo como la matrix, algo de hackers. Pero si ven, es lo más sencillo de aprender también. Cada que estamos aquí, yo lo que les digo es siempre configuren esto. Nunca dejen negro y blanco. ¿Por qué? Pues porque sé que son como principiantes. Entonces siempre de un color bonito. ¿Cómo lo hacemos? Clic derecho arriba. Le damos en propiedades. Como se ve que se ve un poquito mejor, nos vamos a los colores. A mí siempre me ha gustado el color negro. Y en el texto me gusta más un color como crema. ¿Por qué? Porque se ve un poco mejor. Yo creo que la otra vez que se ve un poco más profesional es quitarle un poco la transferencia. Vamos a cerrarlo y volverlo a abrir. Si ven, ahora se ve un poco mejor. Se ve todavía un poco más profesional esa pantalla aburridísima de Windows que siempre nos pone en un blanco negro. Ya está el color y está hasta un poco transparente. Ok. Entonces, ¿cómo podemos saber si ya tenemos Python instalado? Es muy sencillo. Pasa con escribir Python y dar a Enter. Si esto pasa en sus máquinas quiere decir que ya entraron a Python y que Python está perfectamente instalado. De hecho, hasta no dice qué versión tenemos. En este caso tenemos la 3.8.3. No se preocupen de que ustedes la instalen. Tal vez van a tener la 3.8.4, tal vez ya tenga la 3.9 o tal vez van a llegar a una máquina en la cual va a tener el 3.6, el 3.7, no importa. Python desde su versión 3.4 es prácticamente igual. Han cambiado algunas pequeñas cosas, pero desde la versión 3.4 a la actual es muy sencillo. Ok. Ahora, ¿cómo nos salimos de aquí? Es muy sencillo. Quit, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis, Enter. También, para abrir esta, digamos, este intérprete de Python no importa dónde está en tu máquina. Puede estar en cualquier carpeta, puede estar en directorio de raíz, escribimos Python y lo mismo pasa, entramos a Python. Esto mismo que hacemos aquí se ve igual que lo que hacíamos en el intérprete que nos muestra python.org. Poco de paciencia, está pensando, listo. Listo. hasta nos guarda qué fue el último que hicimos. Tiene sus ventajos a ver ese. ¿Sí ven? Entramos a Python y funciona prácticamente igual. Este es nuestro intérprete pero la resta ya está en nuestra máquina. Puedo hacer lo mismo, a es igual a 10, escribimos a, b es igual a 15, c es igual a a, más b, escribimos c, listo. Es lo mismo que teníamos en la página en el intérprete de python.org. Aquí se puede hacer casi todo lo que se puede hacer en Python. El problema es que esto es muy complejo de utilizar por la parte de guardarlo, si lo cierra se borra todo, pero aquí pueden hacer lo mismo que se puede utilizar en Visual Studio Code. Si quieren importar librerías, supongo que importar la de matemáticas, listo. Aquí se importaba su librería de matemáticas. Todo es desde el intérprete desde su sistema operativo, bueno, desde el Common Prom. Los que ya saben un programa de programación van a saber la importancia de esto y también la complejidad de hacerlo desde aquí. Es por eso que con el tiempo se desarrollaron lo que son los editores de texto, editores de código o los IDEs. Uno de ellos es Visual Studio Code. Ok, ¿no sé que hay alguna pregunta? Acuérdense pueden escribir en el chat el momento que ustedes quieran. Si no hay preguntas, vamos a irnos a lo... Ah, me preguntan si puedo hacerla más grande la pantalla esta. Claro que sí. Listo. Ahí se veía mejor las letras. Ok, me preguntan, bueno, y esto para los simples mortales, no se preocupen, vamos a ver ahorita un poco más adelante cómo sirve esto para los que no estamos tan metidos en programación. Ok, entonces, hasta este momento ya tenemos instalado lo que es Python en nuestra máquina. Ahora vamos al siguiente paso que es instalar Visual Studio Code. Buscamos en Google Visual Studio Code. Acuérdense, no se aprendan las páginas, aprendanse cómo buscar las cosas en Google. Visual Studio Code, si ven, aquí podemos bajarlo para Windows. un poco de zoom. Si alguien dice, oye, pero yo no tengo Windows. Das la flecha para abajo y si ven, también funciona tanto en Mac como en Windows como en Linux. Esta máquina tiene Windows, entonces vamos a bajarlo para Windows. Descargas un poco más rápida. Listo, acabamos de descargarlo. Lo abrimos, lo corremos. Por supuesto, lean todo esto que es muy importante. No, de que sean aburridos es bueno que lo lean. No va a decir que dice cosas interesantes y lo aceptamos. Les voy a preguntar dónde quieren instalarlo. En Microsoft casi siempre es archivos de programas. ¿Qué número quieren encontrar? Visual Studio Code suena bien. Les voy a preguntar ¿Deseas agregar un icono en el escritorio? Sí, ¿por qué no? Agregar abrir con desde el explorador de Windows. También suena bien. En lo contextual. Y lo mismo, agregar path. También es bueno agregarlo. Una revisión. Le damos en instalar. Si ven, así de sencillo es instalar un ambiente de programación en sus máquinas. No es nada del otro mundo. Como dicen, no es rocket science. Es algo que cualquier persona en cinco minutos puede hacerlo sin ningún problema. Ya que terminó, le decimos que sí, que lance Visual Studio. Listo. Ya tienen instalado su primer editor de código hecho por Microsoft o por Atuito que funciona en todas las plataformas. Casi listo para empezar a aprender Python. Aquí es donde cuando los que empezamos o dejamos la carrera hace aquí tres años y íbamos a retomar esto, nos empezamos a aturar un pop. Uno diría, bueno, ¿y ahora por dónde empiezo? Deja encerrar todo esto. ¿Dónde estamos? Ok. ¿Por dónde empiezo? Algo que tienen que saber es que Visual Studio Code no viene de fábrica listo para programar en Python. Y esto es porque Visual Studio Code no fue diseñado para Python únicamente, sino que Visual Studio Code sirve para aprender, bueno, para desarrollar tanto en Java, en Android. Y bueno, ahora que lo pienso, creo que ya funciona para absolutamente todos los lenguajes. Sin embargo, hace falta un paso muy importante, el cual es configurarlo. ¿Cómo se configura Visual Studio Code? Es muy sencillo. Del lado izquierdo, aquí nos vienen lo que son las extensiones. Abrimos las extensiones y ven, hasta nos vienen con íconos bastante monos que no dicen qué es. Hasta arriba nos voy a poner siempre los más populares. ¿Cómo leer esto? Nos viene el nombre de la extensión. Después nos viene quién es quien la hizo. ¿Quién fue quien la hizo? Muy importante es cuántas descargas tienen y la calificación que tienen. Acuérdense, hoy en día todos son redes sociales, entonces la calificación también va a importar mucho. Ahora vamos a ver por qué. ¿Cómo configuramos Python para Visual Studio? Es tan complejo como hacer en este botoncito que dice instalar, clic izquierdo, le damos unos segundos, le damos unos segundos más. En su máquina va a ser más rápida porque no están corredando en la máquina virtual. Tienen el internet prácticamente al 100% para su máquina. Listo, cuando dice instalar quiere decir que ya está listo. Ok, es lo necesario que dicen para saber en Visual Studio Code para programar en Python. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y cómo abro un programa? ¿Cómo empiezo a programar en Visual Studio? Lo que se hace es muy sencillo. Crear una carpeta, ahorita vamos a crear en cualquier lado, en el escritorio, vamos a ponerle clase Python. Están a ser más grandes estos. y basta con agarrarla y arrastrarla a Visual Studio. Listo. Voy a abrirla para que vean qué es lo que pasa. Voy a ponerla de un lado. Hacemos más grande esto. Ok, aquí Visual Studio tiene abierta esta carpeta. Después, hay que crear nuestro primer programa de Python. Vamos a darle clic derecho, nuevo archivo. Vamos a llamarle prueba punto py. Listo. Si ven, del lado izquierdo en nuestra carpeta se creó el archivo que nosotros creamos en Visual Studio. Igual desde aquí podemos crear folders y se va creando. Entonces, ven, esta es la manera en la cual se van haciendo los programas en Python y prácticamente cualquier otro lenguaje. Entonces, vamos a hacer una primera prueba. Vean, de este lado nos empieza a dar sugerencias. Dice, oye, estoy viendo que estás programando en Python. Te recomendamos que utilices el linter de PyLint. Decimos, sí, instágalo. Listo. Casi listo. Está instalando PyLint. Ahorita no se preocupen por qué es PyLint. Listo. Nos van a dar unos errores que ahorita vamos a arreglar. Entonces, desde aquí podemos empezar también a hacer nuestro primer programa. ¿Se acuerdan de este que decimos? A es igual a 10. Bueno, vamos a cambiarle. Ahora vamos a ponerle nombre es igual a Miguel. Vean lo que pasó aquí. A ver si voy a ir ahorita. Apellido. Apellido. Cuando pongo las primeras comillas, un poco más de grande, demasiado grande, Visual Studio Code las completa automáticamente. Es por esta razón por la cual también utilizamos este tipo de editores. Un poco más de grande que dicen que no se está viendo. Ya, está más grande para que se vea. Ahí está. Visual Studio Code y bueno, toda su competencia ayuda bastante a los programadores a hacer este tipo de... Bueno, nos hacen la vida más sencillo. Por ejemplo, ustedes abren un paréntesis y ven, automáticamente lo cierran. Abren un corchete, lo cierra. Abren una llave, lo cierra. Entonces, es una de las razones por la cual usamos estos programas para desarrollar código. Claro, entre otras muchísimas. apellido, Zamora. Nos va a poner que imprima. Tenemos que nos imprima nombre y que nos imprima apellido. Ok, aquí como lo hacemos para correr esto, desde acá arriba tenemos un botoncito verde que le damos correr. Y si ven, nos está escribiendo el nombre y el apellido. Así de sencillo también se hacen los programas desde Visual Studio. Hay gente que dice, no, yo lo prefiero hacer desde editor de texto que ir a desde command.com. También se puede hacer desde aquí. Cerramos esto. Nos vamos al escritorio. Ok, un tip. Esta carpeta está en escritorio. Alguien diría, bueno, desde aquí lo que tienes que hacer es buscar dónde está su escritorio y te carpeta por carpeta. Hay una manera más sencilla. Te vas aquí donde está la dirección, escribimos cmd, le damos enter y se ven, automáticamente nos manda a la liga en la cual está esta carpeta. Es una manera muy sencilla de acceder a tus archivos para empezar para, bueno, cuando estás programando. Ok, ¿cómo corremos un programa desde command.com? algo más grande. La sintaxis es Python y el nombre del programa que en este caso fue prueba .py. Damos enter y si ven el resultado que tenemos aquí es exactamente el mismo resultado que nos da acá abajo. son dos maneras diferentes de correr un programa. Cada una tiene sus ventajas y desventajas. Vamos a ver por qué. Pero bueno, hasta aquí no hemos sabido nada de Python todavía. Ya vimos cómo instalarlo, ya vimos cómo empezar a programarlo. Aunque ustedes no lo crean, muchas veces es lo más difícil de los programas, el arranque. ¿Por qué? Porque todo lo demás ya está en Internet. Si ustedes quieren saber cómo hacer listas ya está en Internet. Si ustedes quieren saber cómo arrancar servidores ya está en Internet. Sin embargo, muchas veces el arranque es donde los que somos principiantes nos atoramos. Pero bueno, antes de seguir con lo siguiente, vamos a ver qué más nos falta en Visual Studio que es cómo configurarlo. Ya lo instalamos, ya pusimos Python. Ahora vamos a ver cómo configurarlo. ¿Para qué? Para que sea un poco más bonito. Nos vamos de nuevo a extensiones. Un poco más pequeño. Acuérdense, no lo tienen que seguir ahorita, va a estar en YouTube. Todo esto lo pueden ver con calma más adelante. Entonces, ¿cuáles son las extensiones que se necesitan en Python? Bueno, en Visual Studio. Van a ver una lista. Esta lista va a estar también en Internet. Y el primero es Python que ya tenemos. El segundo es uno que se llama Path Intelligence. Lo mismo. Vemos el nombre, vemos que es correcto, vemos que tenga casi las buenas que ahora siempre están en los millones y tiene una reputación. En esta clase no se ve para qué sirve, les quiero decir que es muy interesante. Después, Visual, o como se dice en inglés, Visual, Visual Studio, IntelliCode. esto sirve para que el mismo Visual Studio nos dé recomendaciones de nombres, nos dé recomendaciones de clases. Yo no sé que ocupe de mucho nada, quiero que sepan que eso lo necesitan y es muy bueno que lo tengan. Un poco de apariencia. Hay uno que se llama Bracket, Bracket Pair Colorizer. Si ven, aquí nos salen dos parecidos. Uno que es Bracket Pair Colorizer 2 y Bracket Pair Colorizer. ¿Cuál instalaría? Si analizamos la recomendación, este tiene 3 millones. Pero bien dice, bueno, este dice 2. Vamos a instalar el 2. Lo instalan y te das cuenta que no es el que estabas buscando, que tiene algunos defectos, que no lo hace tan bonito. Entonces, cuando te das cuenta que algo no es lo que te gustaba o lo que estabas buscando, te enseña como que te vayas a un lado más pequeño que no se vea. No tan pequeño. Aquí vas a ver lo que tienes instalado ya. Vas al que te hice cuenta que no era y le pones desinstalar. Listo. Quedas instalado el paquete que no tuvo la extensión que te servía y pues voy a buscar el que sí no hay estabas. Que es Bracket Pair Colorizer que es el que tiene 3 millones de descargas. Le damos en instalar. Después nos vamos a Invent Rainbow. Este es muy útil también. Te voy a decir por qué. Lo instalamos. Ahorita quédense con esto como dogma. Es decir, si quieren aprender a programar en Python, vean esto como dogma. Muchos van a decir, oye, es que qué sencillo. Es sencillo porque yo ya lo sabía hacer. Llegar a este, llegar a, digamos, a este nivel de una lista en la cual qué cosas sí sirven y cuáles no, le tomó casi dos semanas de instalar, desinstalar, probar, buscar la documentación, buscar ejemplos, buscar páginas de gente que te decía cuál sí sirve, cuál no sirve, por qué sirve, por qué no sirve. Entonces, esta lista yo se las comparto. No es única, pero si están empezando es un muy buen inicio para empezar en Python. Después, si ven, aquí vienen los códigos, los códigos, los íconos. Es el ícono de Python. Sin embargo, como que le falta color. Si se ha dado una, por ejemplo, una página de internet, index.html, si ven, Visual Studio detecta qué es y le cambia el ícono. Si agregamos un archivo de texto, notas.txt, si ven, tiene ciertos íconos. En la persona a mí no me gustan. Sin embargo, hay un paquete de íconos que hace un poco más fácil y rápido reconocer los tipos de archivos. Este se llama Matiobial Icon Team. Acuérdense, como vemos que es el bueno, le damos clic, vemos que tiene 4 millones, está muy buen puntuado, le damos en instalar. Al instalarlo, van a ver cómo todos los íconos cambian de manera automática. Entonces, se hace un poco más presentable y más fácil de reconocer. Otro muy útil, este no llega a los millones, pero es bastante bueno. Lo instalamos. Esto nos sirve cuando queremos compartir texto. Dan de cuenta que ustedes ya se meten en esto y ya empiezan a compartir su texto en Instagram o en Facebook. Porque sí, hay páginas de Instagram dedicadas únicamente a texto. páginas de YouTube, páginas de Twitter, bueno, cuentas de Twitter, cuentas de Facebook enfocadas únicamente a lo que es el texto, al código, perdón. Hay otro importante que se llama Prior. Instalamos. Este no funciona todavía para Python, pero sí para otros. No lenguajes, sino porque ¿cómo llamarlo? Bueno, intérpretes otros. Es que aquí hay un conflicto porque HTML no es un lenguaje de programación. Entonces, bueno, mucha gente puede decir oye, HTML no es un lenguaje de programación. Pero bueno, es decir, mucho para lo que es HTML y XML y JSON y JavaScript. Y el último es la apariencia de todo lo que es su Visual Studio. Le podemos poner lo que es una piel o un skin. Y que más me gusta a mí es uno que se llama Atom One. Vean cómo al instalarlo va a cambiar el color de todo y también cambia el color de las variables, el color de las funciones. señores, con esto es lo necesario para tener un Python listo para empezar a aprender a programar. No necesitan más, bueno, claro, sus clases y seguir practicando, pero con esto ya tienen su computadora lista para programar. Les digo, parece sencillo, pero cuando empiezas por las piedritas o empiezas tú solo, eso te puede tomar días, semanas, meses, o hay gente que jamás lo logra poner y simplemente lo abandona porque dice, jamás lo puede lograr. listo, entonces con esto ya tenemos instalado, configurado, lo que es Visual Studio y Python. Ok, nos hacen preguntas, ¿qué es y para qué es el Visual Studio Code? el Visual Studio Code nos sirve para hacer programas. Nos sirve también para hacer lo que es debugging, que es quitar, bueno, buscar y corregir errores. Hagan de cuenta que ustedes quieren correr un programa y ponen algo más. Si ustedes al correrlo, nos va a decir, hoy hubo un error. Falta el final de línea. Entonces, Visual Studio Code nos sirve para hacer los programas, nos sirve para hacer las líneas de código, nos sirve para hacer todo lo que son, este, bueno, para conectar esa base de datos. Ok, nos preguntan también, ¿cómo se puede aplicar esto a una persona común? Bueno, aquí la respuesta es, tienen que aprender a programar. Hace dos, tres décadas, a todos sus padres, nos decían, otros años, llegaron a decir, que los analfabetas son aquellas personas que no saben leer ni escribir. Llega el año 2000, llega el internet, llegan las computadoras y se cambia el término analfabeta y se cambia, bueno, se dice que, bueno, se decía que el analfabeta es aquella persona que no sabe inglés y no sabe computación. Hoy en 2020, en muchos lados ya se dice que el analfabeta del 2020 es aquella persona que no sabe inglés y además no sabe programar. Así de drástico se ha vuelto la programación hoy en día. ¿Por qué? Porque la programación ya está en todos lados. La programación ya está en nuestros celulares, en nuestros relojes, en nuestros carros. Obviamente no estoy diciendo que ustedes van a programar un carro, no estoy diciendo que ustedes van a programar un refrigerador, pero por lo menos que sepan qué es, para qué sirve, cómo iniciarlo, que vean que no es complicado y que vean que hay campo de trabajo también, que hay dinero ahí. Entonces, vean, la programación es algo muy útil para todos. sigamos. Ahorita sigo contestando más preguntas al respecto, para que, porque la presentación viene más, ¿para qué más sirve pay? Voy a compartir la presentación. Ah, bueno, les puedo poner este ejemplo. Esto es un concepto nuevo en arte. No se lo han escuchado, que es arte... Ay, se me fue el nombre. Bueno, la idea es de que tú ya no haces el arte como tal, tú lo que haces es una serie de códigos, tú haces las instrucciones a la máquina y la máquina ya se encarga de crear estas nuevas obras de arte. Este, ¿cómo llamarle? Ejemplo, lo hice yo en Python. Si no es algo muy bonito. Entonces, vean, hasta en el arte ya se viene lo que es la programación. Entonces, vean, es la importancia de hoy en día que es aprender a programar. Ejemplos más sencillos. Les comparto otro. Igual es hecho en Python. Creo que no está girando. Ahí se está girando. Si lo ven, no es más que una serie de triángulos que cambian de color y están girando respecto a un eje. Pero vean, estos son ejemplos de lo que se puede hacer en Python. Entonces alguien dice, ok, quiero aprender a hacer arte, pero no tengo idea de que es arte en la cuarentena. No puedo ir a escuelas de arte y me gusta la programación. Entonces, vean, hasta con Python se puede empezar a hacer este arte. Entonces, una pregunta. Dice, yo vengo de RStudio. En Visual Studio Code se pueden ver gráficas. Saludos. Lo que he aprendido ahorita es algo muy importante que muchas veces no decimos los que nos dedicamos a todo esto de las computadoras. Comparto esta imagen. Creo que he compartido toda la pantalla. Un segundo. algo que nosotros no decimos y es, la verdad es que no tenemos idea a muchas cosas que nos preguntan. Acuérdense, ya no somos todólogos. ¿Por qué? Porque ahora ya tenemos Google, ya tenemos Internet. Lo que nos preguntan es, ¿se pueden hacer, ¿se pueden ver gráficas en Visual Studio Code? en ese momento no sé. Pero sí sé que puedo ir a Google y podemos hacer las preguntas. ¿Cómo hacer gráficas en Visual Studio Code? ¿Cómo? Y vean, aquí nos dan un ejemplo. Esta es de las páginas más importantes que van a ver en su vida los que dicen me parece más a los programadores que es Stack Overflow. Esto es como un Facebook para programadores. Esta es una red social en la cual cuando tienes una duda tú escribes aquí oigan, me atoré con esto, me sale un error. He tratado durante un mes de que esto funcione y no sé. Entonces, tú escribes aquí la pregunta que hay una cantidad gigantesca de programadores de aficionados, de principiantes, de expertos que te pueden contestar esas preguntas. Entonces, aquí nos dicen ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo programar? ¿Cómo puedo graficar en Visual Studio? Dicen, aquí hay un ejemplo. Lo copiamos. Nos vamos a Studio. Regreamos un nuevo archivo. Vamos a ponerle graficar.py y lo copiamos. Listo. Nos marca algunos errores. Pero no importa, somos principiantes, a eso venimos, vamos a aprender. Como no sabemos qué significa eso amarillo, le damos correr. Dicen, hay unos errores. Te dice, no hay ningún módulo llamado Matplot. ¿Qué significa esto? Esto significa que no hemos instalado el módulo o el paquete Matplot. Matplot. Ok, ¿cómo instalamos paquetes? Es muy sencillo. Nos vamos a nuestro Command Prom. Escribimos Pip. Pip es el instalador de paquetes. Install. Y escribimos, casi siempre cuando ustedes buscan un programa, bueno, cuando copian un programa de internet que les dice faltan módulos, casi siempre ese es el nombre que tienen que poner o lo que tienen que instalar. Entonces, Matplot. Cliff. Le damos Enter. Dicen, hay un error. No existe esto. ¿Qué fue lo que hice mal? Creo que me faltó una P. Matplot. Falta una P. Vean, señores, así es programar. No es infalible. No se crean estos videos que ya están editados. Todos los que dedicamos a esto siempre tenemos errores de sintaxis. Bueno, no siempre, sino frecuentemente te falta una P, te falta un punto y coma, te falta cerrar un paréntesis. Esto es lo normal. Muchas veces los jóvenes me dicen, es que yo veo que lo hace todo bien. Digo, si es que ya lo hice cien veces. Y aún así te siguen fallando. Entonces, esto es lo normal. Vamos Enter. Y ahora sí ya va corriendo. ¿Qué es lo que hace PIP Install? Lo que hace es que nos instala automáticamente desde Internet en específico. desde aquí. Todos los paquetes conocidos y casi por conocer de Python. Aquí están toda la documentación. Si ustedes quieren saber qué es Mat el otro clip. Aquí están. Vienen algunos ejemplos. Vienen cómo instalarlo. Lo pueden descargar. Lo pueden darle dinero. Listo. Ya tenemos el primero. Y el segundo es igual. No marquen amarillo. Lo más seguro es que también nos lo pidan. Entonces, ¿qué hacemos? PIP Install NumPy. Casi siempre cuando ustedes vean la P y la Y griega se dice Py. No es NumPy. Es NumPy. Le damos Enter. Y nos dice que sí, está listo. ¿Por qué está listo? Porque no está con Matplot. Ok, pero regresamos aquí y nos dice, oye, pero ya lo instalé. ¿Qué está fallando? ¿Qué me pasó a mí? La primera vez que hice esto y digo, oye, pero ya lo instalé, te metes a la ayuda, buscas tutoriales y te das cuenta que lo que hace falta es cerrarlo. Se la hizo el estudio. Otra ventaja es que siempre va a recordar lo último que hiciste. Lo vuelves a abrir. Y vuelve a donde estaba. Y si ven, ya no está esa raya amarilla que estaba abajo. Le damos correr. Esperemos que haga algo al ejemplo que está sucediendo en Internet. Y, sorpresa, no hace absolutamente nada. Ahí está. Entonces, vean, la respuesta que hacen se puede programar directamente desde Visual Studio Code. Hasta donde yo sé, no se puede. Lo que se hace es que se importan estas librerías y al correrlo desde Visual Studio Code, la propia librería tiene sus propios visores, sus propios graficadores, digamos. Pero como tal, hasta donde yo he visto, no lo corre. Bueno, no se integra a Visual Studio, sino quitarle una nueva ventana en la cual ya se ve la gráfica. Lo importante de esta clase es que vean, así es como se programa, señores. Cuando tienen dudas, ¿qué hacemos? Nos vamos a Google, nos vamos a YouTube. Muy importante, nos vamos a la documentación. Siempre que tengan una duda, siempre el primer lugar que tienen que revisar es, pues, Stack Overflow o no sean tan flojos y hay que ir a la documentación. ok, entonces sigamos con la presentación que nos quedan todavía 50 minutos de clase. Dejan compartir la carpeta, perdón la vista y regresemos. un segundo. Vamos a cerrar postcards. Listo. Compartimos. Listo. Ok. Entonces vean, la presentación que van a tener en internet a partir del próximo viernes, todo esto que les acabo de decir, ahí viene. la página, cómo va la versión, desde dónde bajar el Visual Studio Code, aquí ya vimos que se puede bajar desde internet y por qué es bueno usarlo, que funcionan en todas las plataformas, sus extensiones, configurarlo, cuáles son las que les dije, si ven, aquí ya están. Acuérdense, no son las únicas, son las que yo considero que son las más importantes para alguien que está empezando en Python para aprender. Entonces, primero es para hacer en Python. Ahora sí es la pregunta que más se han de poner. ¿Para qué me sirve Python? A diferencia de lo que muchos les dicen, los primeros pasos en Python no es aprender Python. Los primeros pasos de Python son preguntas más importantes que eso. Cada que yo tengo alumnos o tengo clases, lo que siempre les digo es, no importa a qué clase vayan, tienen que hacer siempre dos preguntas. Siempre, siempre, en cualquier clase pregunten dos cosas, no importa qué clase sea. La primera es qué metodología usar y la segunda es cómo hacer dinero con esto. Son las dos preguntas que yo siempre que voy a una plática les pregunto a los ponentes y siempre me gustan que me ganen esas preguntas. qué metodología usar y cómo hacer dinero con esto. ¿Por qué metodología? Bueno, pues porque las metodologías nos van a servir mucho para no empezar desde cero. Una metodología te dice cómo iniciar, qué paso seguir, cómo venderlo, cómo desarrollarlo, cómo guardarlo, etc. y qué metodología sirven para todo lo que son tecnologías de información. La forma más famosa que les puedo recomendar es ETIL. Y ahora es ETIL la versión 4, pero bueno, es ETIL. ¿Dónde la pueden aprender? Está YouTube, está Google, la gente que sabe usar Torrent, aunque está ahí y no lo hagan porque es malo, pero bueno, también está ahí. Pero bueno, ETIL es la mejor metodología para iniciarse en el terreno de las tecnologías de información. La ventaja de ETIL es que no solo va enfocada a lo que es el nivel de programadores, ingenieros, también sirve a un nivel administrativo. Entonces es bastante general para todos. Hay un que diga que yo ni soy ingeniero ni me interesa programar, pues está bien, pero vaya, todo el mundo ya nos pasamos a la tecnología, a la programación. Entonces es bueno que sepas qué es ETIL por lo menos. La segunda pregunta es cómo hacer dinero con esto. Hay dos respuestas muy sencillas que se aplican casi a todo. Número uno es puedes buscar trabajo y la otra es puedes poner un negocio. Ok, y en estos trabajos o si pones un negocio, ¿qué es lo que vas a ver? Bases de datos. Hoy en día la información se ha vuelto el activo más importante de las empresas. Puedes hacer gráficas, puedes hacer reportes, puedes hacer dashboards, puedes hacer páginas de internet, puedes dar clases en línea, puedes dar clases de esto, puedes dirigir proyectos, puedes poner a consultoría, puedes trabajar para una consultoría, puedes asociarte con más compañeros, puedes asociarte con un grupo de amigos, puedes hacer un robot, puedes crear APIs, que esa API es una forma en la cual se comunica tu programa con otra empresa, con otro programa. Un API es una interfase por llamarlo así. Ok, entonces bien, hay muchas maneras de hacer dinero con esto, ya sea que buscas trabajo de esto o pongas una empresa. Y entonces, ¿por qué aprender Python? ¿Por qué lo quieren aprender? Muchísima gente siempre me pregunta, Miguel, ¿cómo lo puedo hacer para tener más dinero? ¿Cómo lo puedo hacer para viajar como tú viajas? ¿Cómo lo puedo hacer para tener tanto tiempo libre como tú lo tienes? Yo siempre les digo, lo que me ha funcionado es la tecnología, hacer páginas de internet, hacer sistemas, dar soporte en línea, dar soporte a clientes, dar soporte a empresas. La ventaja de eso, como veíamos, es que lo puede hacer en cualquier parte del mundo. Y además de eso, es muy bien pagado. Cortamos un ejemplo de cuánto pagan por Python. Otra pregunta que tiene que resolverse es, ¿por qué quieren aprender a programar? Ya lo vimos, no solo se programa porque sí. Mucha gente me dice, oye, ya emprendí la base de Python, ¿ahora qué sigue? Y yo te digo, bueno, ¿para qué quieres programar? Vas a buscar un trabajo en Google, vas a buscar un trabajo en Amazon, vas a buscar un trabajo en IBM, vas a buscar un trabajo aquí en México, en Softech, quieres dar clases. Entonces, el primer paso antes de instalar Python es, ¿por qué quieren aprender Python y por qué quieren aprender a programar? Ya vieron que hasta Python se mete al terreno del arte. Entonces, alguien que diga, me gusta el arte, bueno, hasta pueden aprender Python y a programar por el simple hecho de que quiere aprender a hacerte con esto. Aquí no hay respuesta única. Mi respuesta es, ¿por qué aprender Python y por qué aprender a programar? Mi respuesta es, porque ahorita sirve mucho para mis clientes, sirve mucho para tener un control sobre los proyectos que quiero hacer. Yo veo Python a un nivel de líder de proyecto. Es decir, yo no jamás voy a tirar una línea de código. Yo lo que voy a hacer es dirigir gente que sí sepa Python, que sean expertos en Python, que tengan certificaciones en Python. Sin embargo, yo para poderlos dirigir o entender qué es lo que están haciendo, yo también tengo que ser bueno en Python y tengo que saber qué es Python. Tengo que saber cómo resolver un problema, cómo conectar una base de datos. Porque vaya, ¿cómo puedes dirigir un equipo si no sabes qué es lo que estás haciendo? Dinero. ¿Cuánto gana alguien en Python? Estos son los datos a principios de año. Claro, aquí todavía no está incluido el tema del coronavirus. No sabemos si va a cambiar o cuánto va a cambiar. Y les pongo Estados Unidos porque vaya, Estados Unidos es donde si quieres aprender a... Si quieres ganar buen dinero tienes que ir a Estados Unidos o a algún país de estos. Vamos a ver por qué. Si ven en Estados Unidos en algunos estados como California, Texas, Arizona, Nueva York, Washington, inclusive Georgia, te pagan 110 mil dólares al año. Me diría, bueno, ¿cuántos son 110 mil dólares al año? Hoy el dólar despertó a... Si no mal recuerdo 22 pesos. 2.5 me dicen. 100 mil dólares al año son 2 millones 475 mil pesos. Es lo que paga, lo que gana un programador y ni siquiera los mejores porque también hay niveles en programador. Esto es el salario promedio, es decir, los que más ganan y los que menos ganan también. Claro, esto es antes de impuestos. ¿Cuánto se paga en Estados Unidos? Aproximadamente un 30%. Nos queda 1.700.000 pesos si lo dividimos en 3-12 meses. Nos queda la nada despreciable cantidad de 144.000 pesos mensuales. Entonces, cuando alguien me dice, dan una razón para aprender Python, yo lo que les digo es para que tengas muchísimo dinero. Claro, esto es en Estados Unidos. Vamos a ver otras realidades. Claro, y también esto depende en qué industria estés porque no es lo mismo que si seas un programador Python para una empresa que está empezando y seas un programador para Google o para Amazon o para IBM. También si estás en el sector automotriz, si estás en el sector aeroespacial, también esto importa mucho, bueno, al igual que tus años de experiencia. Pero si ven, aquí abajo vemos una tabla de los niveles de sueldo en Estados Unidos. Si ven, es algo nada despreciable. Mucha gente dice, ¿es que por qué pones Estados Unidos? Bueno, pues porque si quieres hacer algo lo tienes que hacer bien. Obviamente, les pongo Estados Unidos porque somos los que tienen los datos rápidos, pero Estados Unidos si no les gusta, porque la verdad, ahorita con toda la situación política y todo es difícil, está Japón, está Alemania, está Francia, está Australia, está Nueva Zelanda, está Brasil, hay muchísimos lugares en los cuales pueden también desarrollar esto. Y una ventaja de aprender al programador es que la programación es como el inglés, es universal. El Python que tú programas en México es igual al Python que programas en Alemania, es igual al Python que programas en Estados Unidos, es igual al Python que utilizas en Japón. Casi. Otras realidades, esto es lo que gana un programador, esto está en euros, y me dicen, bueno, ¿quieres ganar más que en Estados Unidos? Bueno, vete a Suiza, ahí ganan casi el doble. ¿Qué ventajas tienen los países? Que no piden visa. Te puedes ir de turista, puedes estar tres meses buscando trabajo y cuando lo consigues puedes tramitar tu visa de trabajo. y nuestra realidad latinoamericana es, si ven, si quieren aprender, bueno, si quieren trabajar en algo un poco más fácil de entrar por el idioma, tenemos Chile que se han ganado casi 30 mil dólares al año, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana y llegamos a México. En México estamos alrededor de 16 mil dólares al año. ¿Cuántos son 16 mil dólares al año? 16 mil por 22.5 nos da 360 mil pesos al año menos impuestos que es el 28%. La tabla del 28. Nos quedan 259 mil pesos que divido entre 12 son 21 mil 600 pesos. Por eso yo les digo siempre te vas a meter en ingeniería te vas a meter a programar siempre tienes que tirar listos países. ¿Por qué? Por los sueldos. Claro, esto es un nivel de entrada. Obviamente hay gente que gana más y también hay gente que gana menos. Pero si ven otros países de entrada ganas muchísimos más. Pero bueno, la realidad que tenemos y es una de las razones por las cuales aprender Python es el dinero. Después, ¿por qué una empresa te pagaría? Siempre te doy estas recomendaciones cuando van a emprender cualquier cosa, en este caso Python. Número uno es que les vas a ayudar a evitar a encontrar o resolver problemas. Les vas a ayudar a conseguir mejorar o procesar recursos. Les vas a ayudar a ganar o ahorrar dinero. Les vas a ayudar a crecer, mejorar o transformarse. Y les vas a ayudar a encontrar, capacitar o desarrollar el capital humano. Con todo esto entra Python. Si vemos en la última, les puedes dar clases, les puedes dar cursos de capacitación a la gente de alguna empresa en cómo desarrollar Python. ¿Cuánto paga el gobierno de México o alguna empresa por un curso de Python? A los principiantes están pagando entre 500 y 1,000 pesos. Cuando ya tienes un poco más de experiencia, Cayo, te pueden pagar de 2,500 a 5,000 pesos. La hora. ¿Cuánto ganan actualmente? Entonces, cuando le preguntan ¿Por qué aprender Python? ¿Por qué aprender programación? Este es un muy buen motivo. Porque se gana bastante buen dinero y se vive bastante bien con esto. Obviamente, no todos. Hay que saber mover y muchas otras cosas. Pero vaya, es una excelente herramienta para hacerlo. Ayudar a ganar o ahorrar dinero. Bueno, les puedes mejorar algún proceso, les puedes ayudar a hacer cosas de manera más ágil, más sencilla. Hay muchas formas que se va a hacer. Soltamos. Después, ¿Cómo aprender Python? Ya vimos que eso que nos enseñan muchos lados que A más B, C más E, imprimir un un string, crear una lista, crear un top, crear un diccionario. Eso no es Python, eso no es programar, eso es únicamente la sintaxis del lenguaje. Yo lo que les puedo decir es aprendan mediante proyectos. Si se van a meter a una clase, si se van a meter a un curso, si se van a meter a una escuela, lo que tienen que preguntar es, al final de esta clase, al final de este módulo, ¿qué proyectos vamos a desarrollar? ¿Con qué nos vamos a ir de aquí? Porque cuando no lo ves como por proyectos, se vuelve algo muy académico. y para académico pues tenemos unas hermosas hojas que ahorita les voy a enseñar. Entonces, recomendaciones, siempre aprendan cualquier lenguaje mediante proyectos. Y bueno, la pregunta es, ¿y qué proyectos? Porque también hay muchos tipos de proyectos. Yo les puedo recomendar uno que es a través de proyectos en Django. Si no saben qué es Django, no se preocupen, para eso está YouTube y está Google, basta con que pongan qué es Django y les va a aparecer una lista gigantesca de qué es Django. Esta fue mi primera aplicación que yo hice en Django. Ok, les dejo la lista. Quien la quiera ver, ahí está. Es una aplicación que yo hice. Esa aplicación está corriendo en Internet. Está disponible las 24 horas del día en cualquier parte del mundo. Entonces, vean, ustedes pueden empezar a hacer proyectos, tal vez sea para ustedes, ustedes tienen algún tío o una tía que tenga una tiendita, tienen alguien que tenga una empresa o quieren directamente empezar a ofrecer proyectos ya a clientes. Una manera en la cual es mediante Django. ¿Por qué Django? Porque Django les va a permitir esto que hacen en su computadora, ponerlo en Internet y esté disponible para todo el mundo. Ok, y la ventaja de esto es de que hay muchos lugares en donde ponerlo. Y la ventaja también es que es gratis. No tienen que pagar ni un solo peso para empezar a aprender. Te empiezan a cobrar cuando ya lo pones en producción y tú ya estás cobrando. pero para aprender no te cobrar absolutamente nada. Es importante que les mencione esto porque muchas veces es bueno. Si tuviera dinero lo haría. Cuando tenga un poco ahorrado empezaría a adquirir herramientas. Acuérdense, todo esto es gratis. Lo único que les cuesta es tiempo. Y tenemos una pandemia, ya pasaron casi 100 días. Puede haber sido una muy buena temporada un momento para aprender este tipo de herramientas. Me preguntan las ligas. Las ligas van a estar en la página de internet, acuérdense, a partir del próximo viernes. Ahí va a estar absolutamente todo. Ok, ¿cómo vas a aprender el Python? Hoy en día lo que se dice es que todo es sobre la información. Si alguien no sabe cómo hacer proyectos, acuérdense, todo empieza en la información. Los datos, la información y el conocimiento. Entonces, busquen proyectos que se centren en eso. ¿Como cuáles? Todo lo que involucre bases de datos. En México estamos muy atrasados en muchos niveles en tecnología. Tenemos casi 5 millones de pymes y si me preguntan yo diría que ni siquiera el 2% de esas tienen bases de datos y las que la tienen la tienen mal. ¿Cómo es tenerlas mal? Únicamente las tienen y no las usan. Entonces, si quieres hacer dinero, quieres empezar a hacer programas en Python, pregúntale al de la esquina, al de atrás, a eso que llaman Pepe y Toño. Busquen emprendedores y vean dónde está su información y aprendan de una manera en la cual pueden hacer su información más ágil o simplemente útil, cómo pueden graficarla y para eso también sirve Python. Ok. Con todo esto, ¿qué es la información y por qué se pertene la información? La información durante muchísimos años fue el centro de todo. ¿Por qué? Porque tenemos la información que en computación la llamamos tenemos una entrada, la procesamos de alguna manera y nos da una salida. Es el concepto, bueno, es la arquitectura de computadoras que conocíamos, es el lenguaje, bueno, la programación que conocemos, que es entrada, proceso, salida. ¿Cómo se ve esto en realidad? Tenemos datos, estos datos pueden estar en la nube, en un servidor, algunas personas o empresas los tienen en papel. un ejemplo, ahorita están llevando a cabo una migración de que todos los títulos y cédulas de la CEP van a ser ahora digitales. ¿Con qué cree que está topando la CEP? Pues resulta que la gran mayoría de escuelas privadas en México tienen las calificaciones de los alumnos en papel únicamente. Entonces, esta otra manera, muy buena forma de empezar a hacer algo en Python es pasar esto de papel, pasar lo que es Excel a bases de datos. Pero bueno, todo esto es la entrada a nuestros sistemas, que es la información. Después, la procesamos de alguna manera, ¿qué es aquí donde entra Python? Python es las instrucciones o la receta para hacer algo con esa información. Mucha gente me dice es que yo jamás voy a aprender programación porque no sé programar, no sé algoritmos. Lo que les digo es ¿has hecho algún pastel? ¿has seguido alguna receta de cocina de internet, de algún libro? Son pasos. Eso es programar. Programar no es nada más que pasos. Y bueno, ya tenemos la entrada, lo programamos, lo hacemos un programa que lo apresa de alguna manera. ¿La salida qué es? La salida es un archivo, tal vez. Tal vez tú tienes una información en Excel y la salida te va a generar un PDF. tal vez vas a hacer una página de internet o un dashboard para alguna empresa. Vas a hacer algo que sirva a las personas como tomar decisiones. Vas a una página de internet, una tienda en línea. Hoy en día la persona más rica del mundo que es Jeff Bezos, que es lo que tiene, entre muchas cosas, tiene una tienda en línea, la más grande del mundo que es Amazon. Y bueno, también puede ser una API. Entonces si ven, así es como se ve en el mundo real. Entrada, proceso y salida. Sin embargo, también hay otra forma hoy en día de hacer programación. Hagan de cuenta que quieren hacer un carro que se maneje solo. Hagan de cuenta que quieren hacer un programa o una herramienta que hable con las personas o que reconozca imágenes. programas, programaremos eso hoy en día en Python. La verdad es que ya no se programa. ¿Por qué? Porque es imposible hacerlo. Estos programas tienen millones de líneas de código que es imposible que una persona, un grupo de personas lo hagan. Entonces, ¿cómo se programan hoy en día los carros? ¿Cómo se programan hoy en día estos, esta realidad, esta inteligencia artificial? Lo que pasa es que el paradigma cambió. Antes teníamos entrada, proceso, salida. Hoy lo que tenemos es entrada, ahora le decimos a la computadora qué es lo que esperamos de salida y se generan las instrucciones. ¿Pero qué generan las instrucciones ahora? Ahora ya no es un programador el que hacen las instrucciones. Ahora es la computadora, los sistemas que hacen las instrucciones. Es el nuevo paradigma que hay. Es lo que conocemos como Machine Learning, Deep Learning, Inteligencia Artificial. Es decir, tú ya no haces un programa o lo que haces es un programa que tengo una entrada, lo entrenas con unas salidas y tu programa lo que hace es generar un programa. Y ese es el principio de la Inteligencia Artificial. Es así como se van a manejar ahora los carros a control remoto, por ejemplo. Tú le dices, mira, esto es un semáforo, esto es una persona, esto es un carro, esto es una línea, tienes que ir a cierta velocidad. Le das los parámetros y va a haber una computadora, bueno, muchísimas computadoras porque son servidores, que lo que te van a hacer es generarte el programa o los archivos o los códigos para que se ejecute. Es decir, en el futuro ya no hacemos programas, ya no se hechos por computador. Y por supuesto, Python está ahí. Hoy en el futuro no vamos a hacer un programa de estos, ¿por qué? Porque para hacer este tipo de programas de Inteligencia Artificial se requieren ejércitos de ingenieros, se requieren instalaciones gigantescas que solo empresas como Amazon, Google o IBM pueden ofrecer. Sin embargo, lo que nos sirve Python es cómo utilizar estas herramientas. ¿Por qué? ¿Por qué IBM, Microsoft, Google, crean la Inteligencia Artificial para que la podamos utilizar? Obviamente a un costo, porque ellos invertían mucho dinero, pero es aquí donde entra Python. Con Python ustedes crean o utilizan una API. Acuérdense, no se preocupen en qué es API. API es lo que te permite conectar tu código con la Inteligencia Artificial. Y nos pueden disponer, nos dejan disponer lo que es Amazon de Alexa e IBM Watson. Es uno de los más famosos y más potentes. Entonces, si alguien me dice, bueno, ¿también para qué usar Python? También te sirve para hacer programas que empiezan a utilizar lo que es la Inteligencia Artificial que otras empresas ya crearon a través de estos servicios. Hagan de cuenta que quieren hacer un robot. ¿Cuál es la ventaja de Python hoy en día de hacer un robot? La ventaja es de que ahorita se han hecho los robots de manera simular. Sí, perdón, de manera modular. No te voy a explicar por qué. Ustedes pueden ver este robot, es muy famoso, se llama Pepper. Es lo más avanzado que hay para los robots de consumo. Todos estos robots siguen las mismas reglas. Tienen una base, las usan las ruedas, tienen una Raspberry o tienen algún sistema de control que las controla, los sensores, tienen una batería, tienen cámaras, son cámaras de Intel en este caso, tienen una tablet con la cual podemos interactuar de manera táctil, el cerebro de esto son microcomputadoras, toda la carcasa, todo el esqueleto se crea, bueno, se puede hacer a través de impresión 3D. Entonces vean, si ustedes quieren hacer un robot el día de hoy, pueden comprar todos estos aparatos directamente en Amazon. Están disponibles desde el día de hoy. ¿Cuánto cuestan las cámaras? 4,000, 5,000 pesos. ¿Cuánto cuesta una tablet? Bueno, la pantalla. 1,000 pesos. ¿Cuánto cuestan esas microcomputadoras? Entre 1,000 y 3,000 pesos. ¿Cuánto cuesta la base? Hay desde 1,500 hasta 20,000 pesos. ¿Cuánto cuesta la batería? Igual hay desde 500 pesos hasta 10,000 pesos. ¿Cuánto cuesta una impresora de 3D? La última vez que vi estaban ya desde 10,000 pesos. Eso sirve para empezar a hacer un robot. ¿Dónde entra Python en todo esto? Python es el programa que va a permitir comunicar todos estos componentes mediante una API a los servicios que existen en la nube de Alexa y WhatsApp. Es decir, solo tienen que aprender a utilizarlos. Ya no tienen que crearlos ustedes. Y la verdad es que es muy sencillo. Entonces, vean, hoy en día todos los robots siguen el mismo diseño. Si ven, todos tienen una base con reditas. En la base tienen sensores. Arriba tienen una tablet o una manera en la cual nos comunicamos. Todos tienen cámaras y una manera de interactuar con nosotros. Unos sirven para bibliotecas. Otros sirven para llevarnos comida en un restaurante. Otros más básicos que siguen para esperar a nuestras casas. O los robots de Amazon que siguen para desplazarse por toda una zona industrial. Pero si ven, todos siguen el mismo principio de una base con ruedas, sensores y un control. ¿Se podrá hacer esto en sus casas? ¿Podrá ser esto útil para los alumnos de una escuela? Por supuesto que sí. Con esto puede enseñar toda una generación de mexicanos a cómo hacer robots. La ventaja es que no tienes que comprar todo esto para empezar a programarlo. Pasa cuando tengas tu laptop. En tu laptop instales Python y Visual Studio. Te suscribas a Amazon, bueno, a Alexa o a Watson y aprendas a utilizarlo. ¿Cuánto tiempo les toma aprender a hacer esto? Y después, si yo aprendí en una hora, muchos dirían, bueno, es que tú eres ingeniero y ya tenías experiencia a la vez que jamás le he escuchado en mi vida, que les tome tres días, cuatro días empezar a utilizarlo. Y bueno, todo esto que estamos hablando de esto inicia aquí. ¿Se acuerdan de la escuela cuando usábamos algo que eran los acordeones? Que los maestros no se cansaban de decirnos no los ocupes, son malos, no hagas los acordeones porque si te cachamos está reprogramosamente, no lo saques en el examen, no sé si quedamos traumados o se nos olvida por completo que existen, sin embargo, estos acordeones o en inglés sheet checks es la mejor manera de aprender muchas cosas. Yo en la página que les voy a poner el viernes voy a poner los básicos de Python, en estos acordeones van a tener toda la sintaxis, todo lo básico, todo lo intermedio, todos los módulos, todo lo que es pip para instalar lo que es Django, les voy a poner unos de Visual Studio. Entonces acuérdense, no traten de aprendérselos de memoria. Cuando hacemos un programa siempre tenemos estos acordeones a la mano. ¿Por qué? Porque se nos olvidan las cosas, te equivocas en algo, te aparece un error. Acuérdense, esa idea de los hackers que se ponen frente a una computadora y empiezan a teclar como locos, eso no existe. Si ustedes un día ven un programador senior, ustedes van a verlo todo el día frente a una computadora tal vez pensando y tal vez en 8 horas de trabajo tal vez solo haga 20 líneas de código y es suficiente para un programa. Una ventaja de Python es que los programas que yo he visto, todos los ejemplos, jamás pasan de 40 a 50 líneas de código y esas cosas son impresionantes. Bajas estadísticas, bajas todo lo que son los datos de las acciones de la ULSA en Nueva York, todo eso en 20 líneas de código, 30 líneas de código te sirven. No gasten mucho su tiempo en aprendérselo de memoria, ya existen los acordeones, se ven así, eso es lo que van a tener en línea. De nuevo, ¿está en inglés? Sí, sí, está en inglés. No sé por qué siempre que yo doy clases, una de las primeras preguntas que siempre me hacen es, venga profesor, ¿por qué está en inglés? Oiga, estamos en México, oiga el inglés. El año pasado tuve la fortuna de estar en Japón y me restaba esperando el metro porque se me perdió uno. Estaba con mi esposa y yo le dije, deberían inventar algún idioma en el cual sea tan sencillo que cualquiera lo pudiera aprender, no tuviera casi reglas gramaticales, la pronunciación sea bastante sencilla, utilice nuestro alfabeto que ya conocemos y después de pensarlo algunos segundos me dió la cuenta que dije, acabo de inventar el inglés. Entonces, señores, si no saben inglés antes de Python, las clases de inglés es lo más importante que tiene que estar en su lista. ¿Cómo aprender inglés? Volvemos a lo mismo. Busquen estos acordeones de inglés, también existen. Entonces, lo que van a ver va a ser estos acordeones que si ven es toda la sintaxis. Aquí está todo. ¿Cómo hacer los iguales? ¿Cómo hacer listas? ¿Qué son las listas? ¿Cómo escribir nombres? ¿Cómo dar entradas? ¿Cómo pasar de entero a flotante? ¿Cómo hacer los if? ¿Cómo hacer los for? ¿Cómo hacer los while? Si alguien no sabe qué es eso, YouTube les puede enseñar cómo hacer, qué es un for, qué es un while, qué es un if, cómo hacer las clases, cómo se inicializan las clases, qué es una excepción, qué es una función, el send de Python, cómo, dónde sacarlo, qué son las listas, cómo crear una función, los diccionarios. Son 26 páginas de puro conocimiento en un bruto de Python. Esto les va a ahorrar cualquier otra clase en la cual se vea sintaxis. Acuérdense, cuando vean una clase de Python no es aprender la sintaxis de Python. Eso ya está aquí escrito. Eso ya está en un PDF que se los va a compartir, lo pueden imprimir, lo pueden traer en todos lados. Aprender Python es aprender a hacer proyectos, aprender a hacer programas completos. Esto no es Python como tal. Esto es la sintaxis. Pero no es lo que te van a pagar el día de mañana. Me acuerdo un día que un alumno me dice, oye profesor, ya sé todo sobre Python. ¿Cómo podemos seguir el trabajo? ¿Por qué buscamos y no me contratan? Le pediría que me dé ejemplos de lo que había hecho y lo que sabía no era Python, lo que sabía era la sintaxis de Python. No tenía cómo conectar una base de datos, pero sabía cómo hacer listas, cómo borrar listas, cómo agregarle las listas. Sabía cómo hacer if, cómo hacer for. Pero, acuérdense, eso no es lo que busco en la empresa. En la empresa lo que busca es proyectos. Funciones, aquí hay más sobre funciones. Es un nivel básico y principiarte, acuérdense, más avanzados también. Las clases de nuevo, más a detalle. ¿Cómo manejar archivos? Ahí me dice, oye, no sé cómo abrir un archivo. Ah, pues aquí está, hasta arriba. Ustedes escriben esto directamente en Visual Studio Code, le dan correr y te abro un archivo. Cómo abrirlo, cómo cerrarlo, las mejores prácticas, siempre tienes que cerrarlo. Te hablas sobre el try, except, else, cómo importar librerías, cómo instalarlas, cómo probar nuestro propio código. Entonces vean, es lo que ustedes tienen que esperar en una clase de Python. No que les enseñen esto, porque esto ya está, esto ya está resuelto. Lo que sigue es que ustedes se pongan a practicar con él. ¿Por qué? Porque eso sí todavía no existe. No existe que nos conectemos la cabeza, ustedes pongan su cabeza cerca del PDF y el conocimiento se les pasa. Lo que sigue para esto es practicar. Entonces vean, 26 páginas de puro conocimiento de un bruto de Python. Y llegan hasta esta parte que es Django. Cómo instalar Django, cómo abrir Django, cómo correr Django. Entonces, si algo que yo quisiera en esta clase es esto. Que esto ya está en Internet. ¿Tienen que practicarlo? Sí. ¿Tienen que saberlo de memoria? No. Cuando lo practiquen, ¿lo van a aprender de memoria? Por supuesto. Las primeras veces parece que son jeroglíficos. Pero después de 3, 4, 5 veces que lo hacen, van a ver que todo es mucho más sencillo. Regresemos. Un segundo. Listo. Ok. Llegamos a lo que es el pip install. Es lo siguiente importante que tienen que saber. Ya vieron que se corre desde el common prompt. Y es tan sencillo como poner pip install y la librería. Esto es muy importante. Eso también, cuando estamos empezando en programación, los entornos virtuales. Mucha gente nos pregunta, ¿oíses entornos virtuales? Es de lo más sencillo. ¿Qué es un ambiente virtual? Un ambiente virtual es cuando encapsulamos todo para que no compartamos toda nuestra máquina. Hagan de cuenta que ustedes tienen su máquina. ¿Quieren saber qué programas o qué paquetes de Python tienen instalados? PIP freeze. Enter. Y nos dice todos los programas, bueno, todos los paquetes que tenemos instalados de Python. Tenemos colorama, cycler, kiwi, lazy, numpy, que son los que instalamos ahorita. Hagan de cuenta que vamos a instalar un nuevo programa. Se va a llamar pip install pandas. Esto es muy bueno para todo lo que es procesar información desde Excel. Estamos instalando pandas. Unos segundos. Listo. ¿Qué pasa si volvemos a dar pip freeze? Ahora ya nos dice que ya tenemos instalado pandas. Ok. Rapidísimo. ¿Cómo se instala un ambiente virtual? Pip install virtual en creo que se llama. ¿Sí? Acuérdense, si no se acuerdan el nombre, es tan fácil como buscar en Google ambientes virtual de Python les va a venir el nombre. Ok. ¿Qué es un ambiente virtual? Le damos pip freeze. Está todo desinstalado. Pero, ¿qué pasa si uno quiere usar todo? Entonces, ¿qué vamos a un ambiente virtual? Python y un m virtual environment le damos su nombre. Si ven, se creó una carpeta nueva que se llama v-env que es ambiente virtual. Entonces, en esa carpeta va a ser todo su ambiente virtual. Si ahorita no entienden qué es y para qué sirven no se preocupen. Quiero que vean lo fácil que es porque luego se tocan muchos temas y cuando es principiante dices, ¡Chin! ¡Cómo caramba esa un ambiente virtual! Lo que sigue es, lo activamos, nos vamos a la carpeta, scripts, la verdad invertida, activate. Si ven, al principio cambió y nos agregó el nombre de su ambiente virtual. Este lo toma porque fue el nombre que nosotros le dimos. Si hubiéramos puesto cualquier otro nombre, se hubiera llamado está en el ambiente virtual con ese nombre. Pusimos ese nombre. Ok, ¿y para qué sirve esto? Si aquí le damos pip freeze, queremos ver qué paquetes tenemos instalados. Se van a dar cuenta que no tenemos absolutamente nada. ¿Por qué? Porque en su ambiente virtual lo acabamos de instalar desde cero, entonces no tiene nada. ¿Qué podemos instalar ahí? Lo que queramos. Ah, aquí vamos a instalar Django. Aquí vamos a instalar Django. Enter. Baja todos los archivos de internet, hace su magia de instalación. Vean lo sencillo que es instalar todo esto. Ustedes ven a una persona programando y ven que de repente da un código y empieza a salir un montón de letras y salen estas barras de progreso. Lo que está haciendo es dio un comando y un servidor en internet le está respondiendo y le está diciendo lo que está haciendo. Si ven, no es magia, no es rocket science como dicen los gringos. Voy a tomar un poquito más de tiempo. Entonces acuérdense, el objetivo de esta clase es que vean realmente cómo se ve programando, cómo se ve programando. O sea, tienes errores, tienes dudas, te metes a internet, de repente dices, ching, esto no jaló como yo esperaba, te sales por un café, regresas, te duermes un rato, regresas. Entonces, así es como se ve la programación en realidad. Listo, ya tenemos Python. Le damos pip freeze. Tenemos Django y todo lo que utiliza Django. Pero, ¿qué pasa si abrimos otro common problem y le decimos de nuevo pip freeze? Vamos a ver dónde este. Se ven, aquí Django no está. Es la gran ventaja de utilizar los ambientes virtuales. El ambiente virtual es como tener una especie de un contenedor, bueno, no contenedor, no puede ser otra cosa. Es como tener una caja en la cual metes todo lo que vas a utilizar para este proyecto y eso no afecta a tu computadora. ¿En qué sirve esto? Hagan de cuenta que en su computadora tiene una versión diferente de Django. Tiene tal vez la versión 3.0.5. Inicen una nueva versión. Aquí la pueden instalar sin ningún problema sin que te eche a perder todo lo demás. Ok, ahora van a ver lo complicado que es iniciar Django. Entonces, ya tenemos Django instalado en esa carpeta y le vamos a decir Django Admin Start Project Ensign MySite. Vamos a crear nuestra primera página de internet. Le damos Enter y este comando lo que hizo fue crear un servidor y todos los programas necesarios para iniciar una página de internet, una aplicación de internet. Si ven, no tomó absolutamente nada de tiempo. Acuérdense, no tiene que saber lo de memoria al principio. Yo ahorita no lo usé de memoria porque lo he usado ya n cantidad de veces. Las primeras 100 veces tenía mi cuadernito de apuntes y era para ver copiarlo y anotarlo. Ok, ¿y esto de qué sirve? Pues vamos a iniciar nuestra primera página de Django. Está sencillo como poner un CD para escribir. Vamos a la carpeta CD MySite que fue la que creamos. Aquí buscamos que esté este archivo. Quien va a empezar en Django siempre tiene que trabajar en este archivo. Le damos Python Py Front Server No falló nada. Le dicen tu sitio está listo en esta página. Abrimos nuestro explorador de internet y copiamos esta dirección que es 10 127 punto cero punto cero punto uno puerto ochenta Quizá un poco más de programación sabe que es el local host. Le damos tiempo para su magia. Esto por fea es inmediato. No sé por qué está tardando tanto. Para local host. siempre falla algo. ¿Qué raro? ¿Qué raro? Es mi propia máquina. ¿Ven? Es programar. Siempre pasa algo raro. Y por lo menos que no tengo idea de lo que está pasando. Pero bueno, como ustedes puede ser que tenga la máquina virtual y que está haciendo cosas raras esto. Bueno, cuando lo prueben en sus casas, quien desease hacerlo, van a ver que cuando ustedes ponen la dirección y ponen el puerto, aparece inmediatamente una página con Django. Muchos dirán, bueno, ¿esto qué es? Traten de hacer esto con tecnología de hace 5 años o de 10 años o cuando yo estaba en la carrera hace 13 años y esto que hicimos ahorita en 5 minutos tomaba días y Django lo hace cuando funciona casi de manera inmediata. No sé cómo está funcionando Django pero lo llevo de tarea. Bueno, la página que les voy a crear el video les voy a explicar el por qué no jalo bien. Entonces, vean, esto es programar, señores. Esto es Django, esto es Python. Nos quedan 5 minutos ya para terminar esta clase. Vamos a ver lo último. Empezamos la presentación y compartimos. Listo. Entonces, bueno, quieren haber un poco más de ayuda. En la presentación también les dejo las librerías y módulos más utilizados. Los que se invitan a Python estos van a ver que les va a ayudar. Esta lista les va a ayudar mucho para saber o tener una guía más o menos por dónde seguir, por dónde empezar. Esas son librerías que nos hacen la vida más sencilla. Es una librería en lugar de hacer todo desde cero, únicamente bajamos una librería, la instalamos y la podemos utilizar en lugar de hacer los algoritmos desde cero. Hay librerías para casi todo. Si quieren aprender sobre inteligencia artificial, sobre Big Data, Data Science, para hacer pruebas automáticas, para hacer programas en web, para navegar, bueno, el web Scrapping que no está de moda. Hay librerías para todo ello. Y también quiero que sepan que hay alternativas al Visual Studio. Visual Studio es el que más me gusta a mí. Hay gente que dice, bueno, hay otros mejores. PyCharm, Spider, PyDev, el propio de Python para Raspberry, Wynn, creo que se llama este, Eric, vean, hay muchos, Sublime Text, y los más conocidos también, sobre todo los que utilizan Mac, Atom, BIM, para los que utilizan Ubuntu o cualquier distribución de Linux. Entonces, señores, esto es lo que es iniciar la programación en Python. Muchos tal vez dirían, uy, qué fracaso, yo quería aprender a hacer listas, quería hacer tablas, quería hacer arreglos, quería aprender a hacer, establecer programas. Eso ya está, eso ya está en estos acordeones que les estoy poniendo, que les voy a poner en la presentación. El objetivo de esta clase es que sepan, que existe Python, qué es Python y cómo les podría servir el día de mañana para mejorar lo que es su currículum, mejorar sus ingresos, tal vez solo para enseñarle a alguien más. Vaya, la programación es un mundo gigantesco. Entonces, señores, hasta aquí dejamos el día de hoy.